Amigos de Mibio Jardín, bienvenidos un día más a su canal de Mibio Jardín. Hoy me encuentro en este lugar tan bonito, aquí en la ciudad de Querétaro, con mi amigo. Mi nombre es Fernando Trejo, soy sommelier de aquí de Cava Suburbio, en Suburbio Santiago Aeropuerto. Bienvenidos, como pueden ver, es una cueva completamente natural, que fue encontrada dentro del desarrollo, y pues fue adaptada como una cava. De momento tenemos una alianza comercial con los vinos de Donato, para cuando gusten visitarnos, pues aquí les damos su degustación, su servicio de vino, estamos para servir. Está súper lindo, tienen que venir a visitarlo, es un lugar maravilloso, mágico, en una gruta, ¿verdad? Exactamente, es una cueva natural, que utilizaban anteriormente los cristeros como escondite, en el paso a lo que hoy es el centro de Querétaro, y en un momento más les mostramos el tema de las cruces que están grabadas en la pared, la cual ellos marcaban, cada que uno de ellos fallecía, tenía alguna lesión, marcaban una cruz en la pared, y en un momento se las mostramos un poco de la historia que tenemos aquí. Oye, ¿me enseñas un poquito de la decoración? Claro que sí. A ver, vamos a ver, vamos a caminar. Sí, a ver, así. Pues fue adaptada como tal, como pueden ver, como una cava, entonces aquí tenemos toda la decoración está ambientada como tal, con unas botellas, tenemos de este lado una barrica, de la cual sacamos nuestro vino antipoporto, y pues también se hizo un poco de decoración artificial de vegetación, la iluminación pues también va acorde a la cava, con luces ambientales, todo para darle un toque un poco más mágico a la cava. No, y como dice de la decoración artificial, pues también Medido Jardín cuenta con un catálogo bien bonito de plantas artificiales, aquí les voy a dejar el link y las especificaciones. ¿Qué otra cosa nos puedes enseñar? ¿El mobiliario? No sé, a lo mejor el tema de las vistas, las terrazas, las cruces. Ah, sí, las cruces. No sé si se alcanza a ver, estas son las tres cruces que están como mejor conservadas del momento, y pues les mostramos un poco de las vistas que tenemos al Valle de Colón. Ah, sí vamos, para que las vengan así y vengan para acá. Acuérdense que también hay unos terrenos increíbles que yo les voy a mandar toda la información, por si ustedes quieren venir a comprar un terreno, aquí está divino. Les voy a dejar todas las especificaciones para que ustedes puedan venir a conocer este lugar tan maravilloso. A ver. Pues bueno, aquí terminamos con un poco de las vistas, como pueden ver, con todo completamente natural. Estamos bastante cerca del aeropuerto de Internacional de Querétaro, de la Universidad de Arkansas, entonces pues es un punto céntrico. Sí. Es un punto referente dentro de la ruta del queso y el vino, que es un apartado turístico interesante aquí en la región, entonces pues cuando gusten visitarnos, aquí los esperamos. Oye, pues muchísimas gracias por toda la información que nos estás dando, y los invitamos a que vengan a este lugar maravilloso. Pues muchas gracias mis amigos de Medio Jardín, y continuamos. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Hola, ¿qué tal mis amigos de Medio Jardín? Como siempre, trayéndoles las novedades, las cosas más interesantes que hay aquí en la ciudad de Querétaro, y una de las cosas más interesantes que pueden encontrar es este suburbio que está en Querétaro, es el suburbio Santiago de Querétaro, es una zona residencial de alta plusvalía, con unos terrenos increíbles, con todas las comodidades, centros comerciales, casas, departamentos, con mucha, alrededor de mucha naturaleza. Ya les iré platicando, ahorita nada más les estoy comentando, y si estás interesado, por favor, aquí te voy a dejar mi teléfono, que es el 55 16 51 41 92. En el próximo video te voy a hacer un recorrido, para que lo conozcas a detalle, y tengas más información adicional. Pues Medio Jardín, plantas y flores para toda la vida.